8 de la mañana y comenzamos otra jornada en este entusiasta, pujante y hermoso país que se levanta con todas las ganas de producir y chilenas de buena voluntad, iniciemos este día condenando de forma enfática y sin ninguna ambigüedad a los violentes rescatar los valores de la familia chilena podemos condenar la destrucción, damos un llamado a la paz la delincuencia y la delincuencia, la delincuencia venga de donde venga entusiasmo y patriotismo son tiempos de unidad y de paz comprendiendo por la paz y las honorables fuerzas de orden y delincuencia de forma entusiasta y clara para recuperar el debe ser un virus Música 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 Música